muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de RackenLatino el cual ha pasado digamos como un pequeño bug hace unos momentos el cual nos han dado un ex item temporal pero de forma permanente y ahora cuál es el problema con esto aquí en la página web podemos ver de que a las 8 bueno a las 7 de la noche nos iban a dar un random cube no una un cubo random por 24 horas el cual este cubo que lo tenemos aquí que es este acá no van a dar ítems al azar durante bueno durante el tiempo que nosotros tengamos este ex item y esos ítems obviamente son de forma aleatoria lo más interesante de esto es que si tienes suerte te puede tocar power user puntos de stats incluso paquete aventurero aunque el paquete aventurero acá especifica que es el 2 yo no recuerdo bueno yo recuerdo haber recibido un paquete aventurero pero no recuerdo el número pero no sé si solamente va a ser el 2 o puede ser otros tipos de paquete aventurero porque recuerden que hay varios y con el tema de power user también lo he recibido también desconozco si de casualidad por ahí te pueden dar una u otra parte de la frozen blue obviamente de la night watch y de la ottoman pero yo creo que sí ya que esto es muy similar a las cápsulas random que tenemos por acá como está acá solamente de que está acá es cada una hora ahora el único bug por así decir lo que hay es de que esto solamente es temporal pero nos han regalado prácticamente a todos de forma permanente y lo tengo aquí permanente ahora los únicos bueno las únicas personas que yo vi y bueno al digamos a la persona que más se ve que más todos con él conocen lo que tienen esto acá de forma permanente es el yem setos que es el yema actual del juego no así que esto acá no sé si a futuro no lo van a quitar no lo sé si de ahí va a desaparecer o simplemente ya se queda como está no solamente les digo que el día de ayer si lo dieron temporal el día de hoy los han dado a todos permanente y todavía faltaría el día de mañana que no se sabe si es que va a haber de nuevo este tipo de bug o se va a ser de forma temporal no pero los que ya lo tienen yo creo que si se lo van a llegar a conservar y de poco a poco con los premios que te pueden dar puede salir digamos un poco beneficiado yo hubiera preferido de que si hubiera sido digamos un bug obviamente bueno es un bug pero hubiera preferido que sea la random point cube es el cubo de puntos random porque porque esto acá cada una hora te puede dar 10 20 100 300 o hasta mil puntos no lo sé de forma al azar no y obviamente en un tiempo determinado puede sacar una cantidad muy elevada de puntos pero de todas formas se agradece que nos hayan dado este forma permanente aunque como ya les dije por lo que especifica aquí esto debió ser temporal no así que bueno los que llegaron a conseguir la buena hora yo estimo que al menos unas dos mil personas de los que están en el servidor lo han recibido y lo único que tienen que hacer para activarlo es darle doble clic después que le das doble clic revisas situar que por ejemplo aquí me han regalado una bolsa de oro también hace poco me regalaron esto de aquí pero como le dije si sale paquete aventurero si sale power user digamos no es que te va a salir uno todos los días no pero al menos al medio estimo que depende de la cantidad de horas que tú estés conectado poder recibir dos o incluso hasta tres en todo un mes y de todas formas igual ayuda un poco para seguir armando la cuenta no y bueno como verán no hay un tiempo que dice que esto va a expirar a tal hora el otro que ya tenía y expiró pero lo que sale es el tiempo de abajo que es el tiempo que tengo que esperar para volverlo a activar ahora qué pasa cuando llegue a cero recuerden que es un aproximado así que tienen que esperar como que unos minutos más o sea una hora y unos minutos más y esto acá ya se vuelve a reiniciar y lo pueden dar clic nuevamente y vuelta te va a dar un premio que va a llegar a tu situar pero como les dije al menos lo más importante para mí es el premio bueno el paquete aventurero y el power user porque es lo que más interesa no así que los que ya lo tienen a buena hora y los que no espero que el día de mañana depende cuando estés viendo este vídeo que el día mañana también lo vuelva a regalar permanente y así puedan llegar a conseguirlo ahora tengo entendido que puedes llegar a tener más de uno y puedes llegar a activarlo o al menos yo he tenido los diferentes y llega a activar los dos así que si llegan a dar permanente y lo vas a aceptar con la misma cuenta al menos ya obviamente duplican la chance de que los premios de que en esos premios se toque cosas muy interesantes como les dije el power user, power user, frozen blue, otoman, night watch, desconozco si te puede llegar a tocar el set world cup que es el set así de fútbol pero de todas formas yo creo que yo creo que no pero si da el caso y alguien ha tocado que lo puede dejar en los comentarios para saber de que si están dando ya que este este a random este cubo random está dando los ítems antiguos y como bueno ese es un ítem antiguo yo creo que si está incluido pero bueno ya depende de de los comentarios que vamos a recibir por ahí no por ejemplo eso acá también me lo dio y otras cositas más que por ahí a veces sirve a veces no sirve pero bueno al menos lo más importante es que es permanente y que para incluso la gente que es coleccionista de ítems de ex-items o de cosas así ya lo puede llegar a tener en su inventario y recuerden de que esto también se llega a vender en tienda limitada a un precio aproximado de 700 800 900 o 1000 de recas no y obviamente también es por 24 horas así que de todas formas sigue siendo un ex-item muy útil que parece que se les ha escapado las manos pero bueno pues además recuerdan que no es la primera vez que pasa errores así y ha habido errores anteriores en el cual se han equivocado de precio se han comido un 0 o errores en el cual ponen un ítem y no era el ítem que han puesto y tiene otro precio no o errores como por ejemplo dicen que va a salir algo y no sale eso de ahí o dicen que te van a dar algo y no no sale ese algo que todos están esperando y al final mientras yo creo que les perjudica mucho pero mucho el juego obviamente hacen algo respecto a ahí mismo pero yo creo que por esto acá no creo que se lleguen a complicar o creo que incluso un baneo me parece absurdo porque simplemente estabas conectado y ya está no pero además el beneficio no es tanto no es tanto tanto como se espera es algo extra sí y se agradece pero yo creo que los que ya lo tienen lo van a conservar y bueno pues a buena hora no así que bueno chicos pero que hayan aprovechado espero que hayan sido la afortunada de recibir esta random cápsula y si te ha salido algo muy interesante lo puede dejar en los comentarios para saber que otros premios que quizás no he mencionado por ahí te pueden llegar a tocar eso sería todo y hasta la próxima